regresaron a la comunidad de la milpa en el litoral de la bahía de jagua un programa de gobierno ha definido allí durante la última semana tras la visita de los candidatos a diputados a la asamblea nacional solución para las insatisfacciones de más de 240 habitantes a la propuesta formulada por roberto morales ojeda miembro del buro político y secretario de organización del comité central del partido respondió la intendente del gobierno sin fueguero diana serpadías el inicio de la construcción de la bodega y la reparación de la carretera la visita a las 59 viviendas 16 de ellas ilegales y las necesitadas de subsidios son las propuestas más avanzadas otras como el estado del tendido eléctrico y el abasto de agua y la regularidad y precio del transporte marítimo para el cruce de la rada imprescindible en el acceso a escuelas y servicios habrá que dar seguimiento explicó la miembro del comité central del partido y su primera secretaria en la provincia maride fernández lópez estamos hablando de los servicios médicos estamos hablando del transporte que debe de entrar aquí y del transporte que debe permitirle que marítimos para cruzar la bahía tenemos que involucrar a todos los que aquí viven no solamente en el diagnóstico sino también en la solución de los problemas con su activa participación y en el control de que lo que se vaya haciendo se haga bien hecho el entusiasmo de las integrantes del círculo de abuelas de juncos sur recibió a los candidatos a diputados en ese populoso reparto cienfueguero donde indagaron por el escaso surtido de vegetales y viandas sus precios así como los de otras producciones de empresas locales intercambio que motivó reflexiones acerca de la necesidad del aprovechamiento de tierras vacías hacerlo logrando que los rendimientos que hoy no podemos tener a partir de no contar con los fertilizantes con un grupo de recursos que con anterioridad importamos poderlo garantizar a partir de que podamos utilizar más áreas para que lo que podamos disminuir los rendimientos lo ganemos en área y lo otro que hay que ver el tema de la agroecología y nosotros en el periodo especial en un momento incluso más complejo que esto lo hicimos como ahora no lo vamos a hacer porque lo que sí no se corresponde las pensiones los salarios de la inmensa mayoría del sector estatal y sobre todo el presupuestado con los precios que están teniendo a especuladores altos márgenes de ganancias de empresas que disparan los precios deberá dedicar todo su esfuerzo el estado que invierte más de 2 mil millones de dólares anuales en la importación de alimentos aseguró morales ojeda al finalizar estos diálogos con quienes decidirán en las urnas el próximo domingo a sus representantes en el máximo órgano de gobierno en cuba y mar y barcia notizur